Wow, las noticias de estos días están a nivel histórico, a nivel de una vez en una generación. La carta que envió Mark Zuckerberg al Congreso, que todos pudimos ver, yo la comparo con el discurso de RFK, de Robert Kennedy Jr., por el nivel de importancia, porque marca un antes y un después, porque él dice y explica y expone, se limpia las manos y se retira de la censura y se ve como un indicio de que puede ir a favor de la libre expresión. Digo un indicio, porque no solamente vamos a confiar todo lo que se dice, pero vamos a ver las acciones de ahora en adelante. Todos sabemos que Mark Zuckerberg envió una carta a Jim Jordan, que es el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, hablando sobre la moderación, la libre expresión y la censura, y admitiendo que el gobierno de Joe Biden y de Kamala Harris, especialmente de Joe Biden, le puso una presión a meta a Facebook, a Instagram, para censurar lo que ellos le daba la gana. Información de la laptop de Hunter Biden, información sobre la pandemia y el COVID, entre otras cosas más importantes, censura sobre las elecciones, sobre candidatos políticos, ciérrame aquí, ponme aquí. Mark Zuckerberg está like, ah, pero ellos son los fundadores de Facebook y de Meta, pero es de ellos la plataforma. Porque una cosa es que tú vengas, que por la seguridad nacional, hey, viene desinformación de Rusia, estar pendientes para que esto no se salga de control. Ok, ok, estaremos pendientes. Pero de ahí a que digan mentiras, la laptop de Hunter Biden es desinformación rusa. ¡Quiten eso! Bajo presión, cuando, y ven, si ellos no quieren, es bajo presión. Tienen que hacerlo. Ahora viene Mark Zuckerberg y dice, ¿Estamos arrepentidos de eso? ¿Nos equivocamos de eso? ¿Estamos mal? ¿Estábamos mal? Pero de ahora en adelante vamos a cambiar eso. Eso no puede seguir. Muchos han criticado a Mark Zuckerberg diciendo, ¿Por qué lo dice ahora? No confío en lo que dice y algo extraño. Claro, hay que confiar. Hay que confiar. Pero que lo diga ahora o que lo diga ayer. Lo importante es que se diga. Lo importante es que esta información, que sabemos aquí nosotros, todo el mundo lo sepa lo que está pasando. Y aquí vamos a leer la carta punto por punto. Y vamos a desempacar lo que él dijo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué yo pongo la carta al nivel del discurso de Robert Kennedy Jr.? Ahora, antes de leer la carta, vamos a mostrar este video que hace alrededor de un mes, donde él habla sobre la política, el rol de Facebook y hasta de Donald Trump. Le preguntaron, ¿Están en juegos estas elecciones? ¿Cuál será el rol de Facebook? Miren qué importante e interesante fue esta respuesta hace un mes de este video. Pero nos da un contexto para lo que viene de ahora. En adelante debemos de conocer el pasado para poder entender el presente y el futuro. ¿Qué es lo que viene de ahora? Bueno, I mean, look, it's obviously a very important and it'll be a historic election. You know, I feel like I'm best positioned maybe to talk about what our role will be in it and what we're going to do. And look, I mean, the main thing that I hear from people is that they actually want to see less political content on our services because they come to our services to connect with people. You know, that's what we're going to do. We give people control over this, but we're generally trying to recommend less political content. So I think you're going to see our services play less of a role in this election than they have in the past. And personally, I'm also planning on not playing a significant role in the election. I've done some stuff personally in the past. I'm not planning on doing that this time. And that includes, you know, not endorsing either of the candidates. Yeah, I mean, seeing Donald Trump get up after getting shot in the face and pump his fist in the air with the American flag is one of the most badass things I've ever seen in my life. But, and I think, look, at some level as an American, it's like hard to not get kind of emotional about that spirit and that fight. I think that that's why a lot of people like the guy. Él dice, claro, son elecciones importantes. By the way, ¿se fijaron el cambio de look? Un t-shirt azul, tranquilo. Una cadenita. Yo like, ok, ok, vamos a ponerlo. Vamos a ponernos el disfraz del humano normal. Yo lo vi como un humano normal. Guiño, guiño. So, él dice, claro, que son elecciones muy importantes. Pero lo que hemos visto en la analítica es que a las personas en Facebook les interesa conectarse con amigos y familiares. No tanto contenido de política. Ese contenido de política lo vamos a bajar un poco. Esa parte no es bueno, pero a mí no me sorprende porque ha sido así ya por más de un año. Están moderando, están bajándole el alcance a la información. Y no es personal. A mí, al igual que otros creadores de Facebook, le bajaron el alcance, pero full, más de la mitad. Y muchos piensan, si están aislados, es personal, se cogieron conmigo, me van a censurar a mí. No es a ti solo, no es a mí solo, es a todos en conjunto. Pero el rol de Facebook aquí, no es como que Mark Zuckerberg es el peor de la película. Que él se levanta, vamos a censurar. Viene el gobierno, viene el FBI, viene la CIA, viene todo el mundo. Eh, censuren aquí, censuren allá. Los van a volver locos, lo humillan en el Congreso. Y él dice, no, pero vamos a bajar el alcance a todo el mundo para yo no me derme un lío todas las semanas por esa información. ¿Qué va de hoy sobre la sección 230? La sección 230 protege a las grandes compañías de tecnología, le dan los superpoderes todos poderosos después de Dios en la Tierra. Pero si la quitan la sección 230, se pondrá peor la cosa. Yo lo he dicho ya hace años, desde que Donald Trump era presidente. Porque ahí sí es verdad que cuando uno publique algo, me dice, ¿qué fue? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? ¿Somos responsables nosotros o eso no va? Ahí la censura será peor con la de la sección 230. La sección 230 es como un mal necesario. Es un mal que les da demasiado poder. Pero ese poder como que sobrevota y por lo menos deja a creadores como yo, entre otros independientes, que puedan hablar. Now, él dice, yo personalmente no voy a apoyar ningún partido y ningún candidato. Esa sola parte es buena porque ¿qué es Mark Zuckerberg? Y su adorada, respetuosa, virtuosa esposa, Sean. Son liberales, son demócratas y dan más causas a los demócratas y progresistas. Pero cuando él dice, no voy a apoyar a ningún partido, claro, yo personalmente no voy con eso. Él no ha apoyado a Donald Trump nunca, pero no ha apoyado a Kamala Harris según su boca, según sus palabras. No es que vamos a meter la mano al fuego por lo que él dice, pero en esta parte, viendo la carta y viendo los problemas que le han traído, que él no quiere apoyar a Kamala ni los demócratas, no lo quiere hacer. Se limpió las manos, está dándoles la espalda porque él es inteligente. ¿Tú crees que para tú ser un billonario como él, que para él, llegar a ser Facebook? ¿Ustedes vieron la película? Hay mucho ahí que es real. Que la idea vino de los Twins. Vamos a hacer estas redes sociales. Oh, ok, eso así, así, el código Harvard. Boom, se cogió la idea para él solo. Vamos a hacerlo yo. Y entre otras cosas. Los del board, el amigo. Oh, me frizaste una cuenta. Fuera tú, de la compañía. Esos billonarios y los mosques, entre otros señores. Esa gente te dan, te dan en el cuello. Ellos no andan en gente ni en sentimiento, pero él vio, él vio, Mark Zuckerberg, por dónde está yendo el pendulum swing. El hacha. El hacha de la vida. ¿Saben cuál es el hacha de la vida? Aquí, ahora mismo, estamos en la hacha, no, estamos en la hacha aquí de la izquierda. Todo lo de izquierda y progresista que estamos viendo. Muchos de nosotros queremos estar aquí en lo moderado, en el centro. Cuando venga el hacha, va a pasar por el centro, pero va para, va para, va para la derecha aquí. Desde la izquierda a la derecha, así. Fum. Y todo va para atrás. Él dice, él ve el cambio. Dice, déjame hablar porque we the people, al final, la gente va a ganar. Y esa censura no va a prevalecer. Otra cosa, estos billonarios. Voy con la carta, pero hay que hablar mucho aquí porque dije que este video tiene muchos contextos. Estos billonarios fundadores tecnológicos, ellos no son los fundadores que se ponen a hacer una aplicación. Voy a salvar la libre expresión. Yo seré el salvador del mundo. No, 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 no. Ellos vienen con la mentalidad. ¿Cómo es que voy a hacer dinero y me haré billonario? Oh, con una plataforma. Oh, con red social. Ok, vamos a darle. Hacer dinero es que ellos vienen. Pero después toman tanto poder como el caso de Mark. Y viene el gobierno a querer controlar. Él dice, ok, vamos a darle. Bien, pero cuando él ve que se están pasando. Él dice, no, pero se están pasando. Cuando él dijo que no iba a votar por nadie. O que no apoyaría a un candidato. Porque obviamente él va a votar. Que vote por quien él quiera. Ese es su derecho constitucional. Lo próximo que él dijo. Wow, cuando miras el caso de Donald Trump. Que le dan un tiro en la cara. Él dijo así, en la cara. No dijo en la oreja, en la cara. Le disparan en la cara. Y él sale con el puño. Él dice, fue lo más grandioso. Inspiracional que he visto en toda mi vida. Y por eso entiendo. Cuando él sale con el puño. Entiendo que a la gente le gusta el tipo. Sus palabras. Con eso yo digo. Mark Zuckerberg está siendo objetivo. Vamos a decir que él sea un demócrata. Perfecto. Pero él les está diciendo lo que es. Lo que él le está pasando. Miren. Eso estuvo fuerte. Y la gente le gusta al tipo. Porque le gustó ese espíritu luchador. Otra cosa. Con lo que él sabe. Que él ha visto las manos negras. Que él es parte. A mí cuando me han dado. Me han borrado Instagram. Me han dado problemas en Facebook. Yo he visto lo que está pasando. No es 100% él. Él dice. Wow, pero estas personas no están simplemente en una simple censurita. Censúrame aquí. Censúrame allá. Quítame eso. ¿Cómo que? Ok. No. Él dice. No, no, no. Es a matarte. Es a la cabeza. Ellos no están relajando. Él dice. Wow. Se pasaron. Cuando quisieron matar a Trump. Se pasaron. Hasta él. Tú crees en Dios. Bien haces. Hasta los demonios y billonarios creen. Y los demonios. Tiemblan. Tiemblan. Wow. Dios mío. Mi gente del Rey Estudios. Y hay más. Otra cosa. La analítica. El algoritmo. Yo manejo. Analítica. Algoritmo. Y sé cómo funciona. Más o menos. Más o menos. Porque lo. Lo hago desde muchos años. Desde mucho antes de la pandemia. Este canal es del 2015. Que se creó el día de mi cumpleaños. El 15 de septiembre del 2015. 15 de septiembre del 2015. Pronto viene ahí. Y la. El algoritmo. Era más libre. Antes. Tú veías un video. Te gusta o no. Lo ves o no. El algoritmo. Como que era. Estaba en una etapa de bebé. Bueno. Ya para el 2015. Sabía mucho. Porque. Ya YouTube. Viene desde el 2006. Y después. Google lo compró. Lo desarrolló más. Y el algoritmo. Con la inteligencia artificial. Maduró. El algoritmo. Antes. Era un idiotica. Bebé. Un video. Aquí. Un video. Allá. No importa. Y cualquier video. Tenía millones y millones de views. Ahora. El algoritmo. Y yo le estoy diciendo esto. Para quien. Por lo menos. Solamente ve un video de YouTube. Y no sabe cómo funciona. ¿Cómo funciona? YouTube quiere hacer dinero. ¿Qué me hará el dinero? Dame un creador. Por eso. Tanto contenido basura. Y malo. Porque la gente lo ve. Entonces. Ese contenido malo. Y basura. Está dando dinero. Y lo recomiendan. Y tiene más. Pero lo bueno es. Que ahora la gente. Hay tanta basura. Que tienen hambre. De un buen contenido. Tienen hambre. De estimular su mente. Su corteza frontal. Su cerebro. Y el algoritmo neuronal. De mi ser. Por eso. Yo tengo mucha esperanza. Y optimismo. De que ahora es que esto se pondrá bueno. Ahora es que vendrá contenido bueno. Maravilloso. Yo seré parte de eso. Entonces. El algoritmo funciona. Like. Ok. Viste un video. Ahora mismo. Y en. En seis segundos. Lo quitaste. El video es malo. No lo recomiendes a los demás. No sirve el video. Viste un video del Ray Studios. Le diste me gusta. Lo viste entero. Lo compartiste. Oh. El video es bueno. Le gusta a él. Y le puede gustar a sus amigos y familiares. Vamos a recomendar el video. Y ahí se sigue. Entonces. La analítica que ve. Mark Zuckerberg. Aquí. Más que yo. Porque yo solamente lo veo de mi canal. Y ahora. Con algunos software. Puedo ver. De otros canales también. Pero a mí. Eso casi no me interesa. Él lo ve todo. Miren. El nivel de información. Yo veo uno o dos. Yo veo lo que yo quiera ver. Pero no tengo tanto acceso. Él tiene acceso a todo. Dice. Wow. Pero. El algoritmo está forzando. Porque. La gente. Comenta a favor de Donald Trump. Compártelo de Donald Trump. Tiene un engagement real. Y el algoritmo peleando. Y combatiendo. Y empujando a Kamala. Y poniendo a Kamala. ¿Qué? ¿Quién? La mejor es Kamala. Kamala. Uh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Subiendo en todas las encuestas. Y el algoritmo forzando. Creando y fabricando cosas. Mark Zuckerberg dice. No. Pero hay que darle para atrás a esto. Hay que decir un poco de la verdad. Yo no puedo ser parte. Porque ya yo soy billonario. Yo hice esto para ser billonario. No para ser el salvador del planeta. Ni para censurar el mundo entero. Voy a limpiarme un poco las manos. De lo que está pasando aquí. No que él es un inocente. Que vamos a confiar en todo. Ahora. Que vamos a votar por él. Yo tengo una cosa con los billonarios. Soy fan de Elon Musk. Pero Elon Musk tiene como unos secretos que me ponen a temblar. Elon Musk tiene un poder ahora mismo tan grande. Elon Musk tiene problemas mentales que él piensa. No son problemas mentales. Pero él piensa diferente a ti y a mí. Él piensa como un billonario. En Tesla cuando hay un proyecto o en cualquiera de sus compañías que dura seis meses. Él dice no, eso que se lo en dos. No es imposible hablarlo en dos o te vas o te voto. Hay que hacerlo. Lo cual está bien. Pero él piensa diferente. Elon Musk tiene tanto poder. Tiene demasiado dinero. Tiene muchas compañías. Tiene todos los satélites del espacio. Son él. Tiene medios de comunicación y dinero. Cuando él consolide todo su poder de Elon Musk. Yo no sé lo que él va a hacer. Y basado en lo que yo he visto que él ha hecho. No me da 100% like. Que yo voy a seguirlo ciegamente. Como maldito el hombre que confía en otro hombre. Porque yo he visto lo que le hizo a Matt Haiby. El que sacó los Twitter files. Los archivos de Twitter. Esta carta. Esta carta es más grande que los Twitter files. El que lo sacó. Él es enemigo de él y lo hundió. A muchas personas él ha hundido también. Métete en su camino y te va a hundir. Oh, Twitter es la más libre expresión del mundo. Viene Turquía, el gobierno. Censúrame a esos candidatos políticos. Sí. Entonces, la censura es mala de cualquier lado. Wow. Me he ido en una en este video. Wow, me he ido en una. Dios mío. Recuerdo darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Anteriormente, también Mark Zuckerberg. Que está haciendo contenido. Porque si no, Elon Musk se le va a ir hacia adelante. Y Elon Musk abrió más. X. Tiene buen engagement. Dice Mark Zuckerberg. Hasta yo tengo que hacer contenido. Si yo tengo que beber cerveza. Surfeando con la bandera de Estados Unidos. Si tengo que hacer podcast. Si tengo que ir a Joe Rogan. Yo lo voy a hacer. Y no voy a quedar atrás. Yo no soy bruto. Yo no soy un billonario bruto. Él fue donde Joe Rogan. Y mi tío le dijo. Mira, 100% el gobierno fue a mi plataforma. Y dijo que censuraron la historia de la laptop. Y después verificamos si era verdad. Y yo me arrepiento. Porque ¿cómo censuramos algo que es verdad? Aunque creo también que lo admiten. Porque se dieron. Porque el mundo se dio cuenta. Si el mundo no se da cuenta. Peleando nosotros. Y hablando. Y arriesgando nuestras plataformas. Siguen engañándonos. Antes. Han tenido el mundo entero engañado. Era muy fácil antes. Pero ahora. Hay mucha resistencia. Hay mucho poder. Hay creadores independientes. Que salen información. Sale a la luz. Y el mundo va entendiendo. Y sabiendo todo lo que está pasando. Por esa razón también. Yo pienso que Jack Dorsey. Jack Dorsey es el fundador de Twitter. Lo vendió. Porque lo tenían harto. Es un hombre que no le gusta forzar con gente. Es un hombre que le gusta estar solo. Billionario. Haciendo yoga. Y tranquilo. Y ejercicios. Estaba forzando tanto con Twitter. Y la censura. Y se supo en los Twitter files. Que él vendió. Y ahora vamos a leer la carta. La carta la envió Mark Zuckerberg a Gene Jordan. Gene Jordan es el presidente del comité judicial de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes. Especialmente el partido republicano. Está haciendo solicitudes a Facebook. A Meta. Y a compañías de tecnología. Y de redes sociales. Para que den la información al Congreso. De cuáles son sus prácticas de moderación de contenido. Las censuras. ¿Son parciales o son imparciales? Sabemos que son parciales. Que se van de un lado. Mark lo sabe. Que todo el mundo se dará cuenta. Y salió como Pilato. Me limpio las manos. Esto fue lo que pasó. Yo lo respeto. Bien. Saca más. Dinos más. Vamos a leer la carta. Vamos a reaccionarlo. Este es el Ray Studios. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta. Dice así. Para Gene Jordan. Aprecio el interés del comité en la moderación de contenido en las plataformas en línea. Esto es Mark Zuckerberg. Como usted sabe, Meta ha producido miles de documentos como parte de su investigación y ha puesto a disposición una docena de empleados para entrevistas y transcritos. Ok, me pongo a la disposición. Además de nuestra cooperación con su investigación, agradezco la oportunidad de compartir lo que hemos aprendido en este proceso. Bien. Se habla mucho en este momento sobre cómo el gobierno de los Estados Unidos interactúa con compañías como Meta. Y quiero ser claro sobre nuestra posición. Nuestras plataformas son para todos. Se trata de promover el habla y ayudar a las personas a conectarse de manera segura. Bien, como parte de esto, regularmente escuchamos a gobiernos de todo el mundo y otros con diversas preocupaciones sobre el discurso público y la seguridad pública. Ok, recuerden que Meta Facebook no es solo Estados Unidos, es el mundo entero y situaciones pasando en el mundo entero. Now, en 2021, altos funcionarios de la administración Biden, incluida la Casa Blanca, presionaron repetidamente a nuestros equipos durante meses para censurar cierto contenido de COVID-19, incluido el humor y la satira, o sea, en el 2021 censuran todo eso del COVID y había cosas que eran verdades, incluyendo humor y satira, oh, me curé, puse un meme, fuera, eso es grave, Willy, eso es grave. Y expresaron mucha frustración con nuestros equipos cuando no estábamos de acuerdo. Oye, expresaron mucha frustración, eso significa que arremetieron, amenazaron. Más adelante diré sobre amenazas. Sigo aquí. Lo diré ahora. ¿Qué le pasó a Pavel Durock? Pavel Durock. Él es el fundador. Se le dice cofundador porque lo hizo con su hermano, los de Telegram. Cayó en Francia preso. Él no estaba cooperando con esta gente, con la élite global. Entonces, cuando Mark en su carta dice, se expresaron frustración. Esa que lo tenían a jugo y dice, Mark, pero ven acá. Yo con esta gente cooperando y eso va mal. Ah, pero a mí me hace una vuelta. A cualquiera le hacen una vuelta. Tú eres billonario, no importa. Tú hiciste una plataforma, no importa. Te hacemos un caso de esos duros que no quiero mencionar el nombre. Ya, le dice, esto está feo. Déjame yo tirarlo a público para que la gente sepa. Si me hacen una vuelta, yo soy inocente y yo no me, yo no me eliminé. Eso es deep, profundo. Oye, estaban frustrados cuando estaban en desacuerdo. O sea, my way of the highway. Yo espero que Mark arregle Facebook y suba el alcance, que sube el alcance, que lo vuelva a subir. En honor a la libre expresión. No solo yo, muchos, millones, cientos de páginas sin alcance. Cuando yo digo alcance es que yo veo la diferencia. Vamos a suponer antes del antes. Antes, bueno, sí, antes de 2021, 2020, quizás 2022. Bueno, sí, y antes de la guerra entre Israel y gas. Que ese es otro tema. El alcance mío era de millones, de millones, de millones, de millones. Ahora ya bajaron eso menos de la mitad. No solo a mí, a muchas personas. Nosotros seguimos dando la noticia como quiera. Porque es nuestro compromiso en la tierra. Eso vinimos a hacer a la tierra. A reportar las últimas noticias. Por eso yo me lo tomo tan personal. Porque yo no me levanté un día que voy a hacer noticias. Las noticias me dijeron, usted es el elegido a mí. Usted es el elegido para hacerlo. Hágalo. Esto es más grande que yo. Yo lo hago en una mata, en una sombra, en cualquier país del mundo. Sigo aquí. En última instancia, fue nuestra decisión si eliminar o no el contenido. Y somos dueños de nuestras decisiones. Incluidos los cambios relacionados con COVID-19. Que hicimos en nuestra aplicación a raíz de esta presión. Creo que la presión del gobierno estaba equivocada. Y lamento que no fuéramos más francos al respecto. Dicen, wow, estoy resentido yo. Ellos están equivocados y nosotros seguimos como que ellos son los dueños. Sigo aquí. También creo que tomamos algunas decisiones que, con el beneficio de la retrospectiva, amo la retrospectiva, amo el hindsight, es tú ver atrás. Hiciste algo, ves atrás lo que pasó. Tú tomas una decisión y dices, ok, eso salió bien. Perfecto, me aplaudo. Tomas otra decisión, sale mal. No vi eso, no vi eso, salió mal. Pero tú solamente lo puedes ver en retrospectiva. Lo puedes ver más adelante cuando ves todo lo que se hizo. Cuando ves tu rol, lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. Por eso yo soy una persona, a nivel personal, que es sí o no. Right, esto, sí. Right, esto, no. Y no me siento culpable porque yo nada más sigo los dictados de mi conciencia y soy independiente. Gracias a Dios. Entonces, esto se debe a que lo más importante es el resultado de tus acciones. No las intenciones, ni lo que tú pienses, ni lo que yo piense. Yo pienso, tú piensas, todos pensamos. ¿Qué pensamos? No, 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 no. ¿Cuál es el resultado de lo que tú hiciste? Encima de eso, ¿cómo me afecta a mí? Si me afectó, no va. Eso es más profundo. Eso es de libros. Sigo aquí. También creo que tomamos algunas decisiones que, con el beneficio de la retrospectiva y la nueva información, no tomaríamos hoy. Como dije a nuestros equipos en ese momento, creo firmemente que no debemos comprometer nuestros estándares de contenido debido a la presión de cualquier administración en cualquier dirección. Y estamos listos para retroceder si algo como esto vuelve a suceder. Está peleando el hombre. Le dice, estamos listos para devolvernos. No vamos a acoger esa ninguna administración que venga, que ninguna potencia extranjera que venga que decirnos qué hacer y qué no hacer. En una situación superada, el FBI nos advirtió sobre una posible operación de desinformación rusa sobre la familia Biden y Burisma en el periodo previo a las elecciones de 2020. Ese otoño, cuando vimos una historia del New York Post que informaba sobre acusaciones de corrupción que involucraban a la familia del entonces candidato presidencial demócrata Joe Biden, enviamos esa historia a los verificadores de hechos para su revisión y la degradamos temporalmente mientras esperábamos una respuesta. Desde entonces, se ha dejado claro que el informe no era desinformación rusa y en retrospectiva, la mejor palabra del día, no deberíamos haber degradado la historia. Se equivocaron ahí. De errores se aprende, Mark. ¿Estoy dispuesto a sentarme con Mark en una reunión? ¿Un círculo? ¿Nosotros? ¿Un círculo ahí sentados en sillas? Mark, ¿cómo te sientes? Ay, sí, me censuraron. Yo los censuré a ustedes. Por ellos, ellos me obligaron. No fuimos nosotros. ¡Calo! 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 No fuimos nosotros. Y ahí nosotros, como jueces, sentados, vamos a dar un veredicto en Abelaita. ¡Ay, misericordia! Porque el que esté libre de error y de pecado, que tire la primera piedra. Desde ahora en adelante, te bautizo protector del reino de la información. Dígale no a la censura y proteja the Bill of Rights, la primera enmienda y el derecho a la libre expresión. T-Walky. Además de la moderación de contenido, quiero abordar las contribuciones que hice durante el último ciclo presidencial para apoyar la infraestructura electoral. La idea aquí era asegurarse de que las jurisdicciones electorales locales en todo el país tuvieran los recursos que necesitaban para ayudar a las personas a votar de manera segura durante una pandemia mundial. Hice estas contribuciones a través de la iniciativa Sean Zuckerberg fueron diseñados para no ser partidistas, partidarios en comunidades urbanas, rurales y suburbanas. Aún así, a pesar de los análisis que he visto mostrar lo contrario, sé que algunas personas creen que este trabajo benefició a una parte sobre la otra. Dice, yo sé que creen que yo me fui con los demócratas y que soy un progresista, pero les juro que él lo fue. Pero es como que él dice como que ya no lo seré. All right, aquí los jueces, los fiscales, los prosecutors, mirándolos. Los district attorneys y nunca, nunca Fanny Willis, nunca, nunca Leticia James, siempre de la NASA, el Rey Estudios, el castillo Miss Aliens, la Suprema Corte de Justicia y el Océano Atlántico y Pacífico. Mi objetivo es ser neutral y no desempeñar un papel de manera u otra o incluso parecer estar jugando un papel. Así que no planeo hacer una contribución similar este ciclo. O sea, no me mento en eso, no me mento en gente, no me mento en gente. Suélteme en banda, dice Mark Zuckerberg al final del día. Ese es el mensaje. Wow, ¿se ha entendido todo esto? ¿Te gusta cómo se reportan las últimas noticias? ¿Te gustan las noticias del 2024 de la forma que se reportan? Nunca como antes las noticias. El día de hoy, el fundador Mark Zuckerberg, el poderoso, acaba de decir. No, 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 ruede con esa información. Dígame qué fue lo que pasó, cuál es la interpretación, qué usted cree. Sobre todo esto. Dale me gusta a este video para continuar, porque si no el algoritmo dice, ah, no sé. No sé, Ray, no sé. No podemos confundir el algoritmo. Hay que darle, mira, me gusta el Ray, dale me gusta el video. No, fue importante. Sabíamos todo lo que hacía el gobierno, pero esta es la confirmación real y es más importante que los archivos de Twitter. Yo no lo vi odiando, yo no lo vi molesto. Yo simplemente vi exponiendo que según sus cálculos, su analítica, lo que él sabe, él dice, hey, no vamos bien, yo me retiro, estábamos mal en lo que hicimos, fue por esta razón. Perfecto, Mark. Perfecto. Y él vio que arrestaron a Pavel en frase, dijo, no, 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 la gente se pasaron. Aunque a él le favorece, pero le hacen a cualquiera, porque Telegram está muy fuerte. Telegram tiene muchos usuarios. Sígueme en Telegram en Ray Studios, si no lo has hecho muchos usuarios. Si lo quitan, él es más fuerte con WhatsApp y Meta, pero él sabe que él es el próximo, él será un esclavo. Bro, tú serás un esclavo. Otra cosa que el discurso de RFK tiene mucho que ver, porque RFK le dijo a las noticias, miren, ustedes, noticias, vinieron unas personas del poder y los compraron a ustedes. Ustedes tenían la oportunidad de arreglar esto. Ustedes pudieron negarse. Ustedes no tenían que hacer un tentáculo, no tenían que hacer un tentáculo, un brazo de ese poder. A ver, ustedes están supuestos a ser independientes noticias. Ya es tarde y ustedes están comprados, pero eso fue lo que pasó. A mí no me daban cámara, a mí no, a mí no me dejaban hablar, pero ahora porque me retiro, me están escuchando y por eso dejarme aprovechar para decirles sus verdades. Yo creo que Mark Zuckerberg está en un punto de inflexión, de pensarla igual. Todavía tengo tiempo de hacer lo correcto, porque lo voy a dañar. Por más dinero que haga, los billones del mundo que ya lo tiene desde siempre no te llenan, no te hacen feliz. Lo que te hace feliz es desarrollar tu MetaQuest, que yo lo apoyo, solfear en Hawái, beber tu cerveza y que la gente te quiera. Él es una de las personas que les gusta que las personas lo quieran, que él le gusta ese amor de la gente. Cuando lo rechazan se siente malito, se siente mal el niñito. Todos son así. Todos son así. Tienen esa hambre de quiéranme, quiéranme. Todos. Todos. Todos son así. Como parte de las últimas noticias que quiero hacer un video después de este, es que él, esta es otra noticia, pero importante aquí, relevante. El fiscal especial Jack Smith este miércoles presentó de nuevo otra acusación en contra de Donald Trump por interferencia electoral, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia le dio inmunidad. Van con otra estrategia. Yo diré lo siguiente. Esto no funciona. Deben de dejar que las elecciones sigan normal, normal, que una camala con Donald Trump hagan los debates, las personas se decidan, hagan elecciones, que gane el mejor. Mientras más casos le hacen a Donald Trump, mientras más quieren meterlo preso y matarlo, más popularidad coge, son brutos, son estúpidos, no funciona, le favorece. Cuando los vuelvan en banda, pueden darles sus noticias a Kamala Harris, confundir a muchos y decir que ella es número uno en las encuestas, pero cuando le hacen el caso, olvídense de las encuestas, están haciendo mal su estrategia. El odio los está cegando. Animales brutos, netos, estúpidos. Hay más noticias. RFK, Tulsi Gabbard, se fueron del lado de Donald Trump. Lo que le hicieron a ellos dos, se pasaron. Se pasaron con Tulsi Gabbard. Allí la pusieron en una lista de terroristas. A RFK le quitaron el servicio secreto. Y después vienen las personas que no ven, porque ya ellos no andan en eso. Dicen que, ay, que RFK primero andaba con Kamala y no le hicieron caso y se fue con Donald Trump. No que no le hicieron caso. Que lo soltaron en banda feo, nunca lo escucharon. ¿Y qué él va a hacer? Hay un mensaje y hay un problema que hay que resolver. Alguien tiene que resolverlo. Así que, mi gente del Rey Estudios, déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Nosotros somos la Suprema Corte de Justicia, el Departamento de Justicia, somos el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, el Endgame, el Cisne Negro, los del Castillo, el Pentágono, el Congreso. Mis Aliens, todos somos la NASA y este es el Rey Estudios.